Aquí está uno de los problemas, este soplador, casi me tumbó, como se dice casi me tumbó, me partió, me arañó, me dejó tirado en el suelo, pero me levanté y luché, encontré el problema, el dueño le puso carburador nuevo, lo trajo aquí porque no tenía chispa, le puse una bobina nueva, tenía chispa y aún así no quería prender, tuve que desarmar todo el motor y le hice lo que se le llama en motores de dos tiempos, liqueo de aire, como ustedes ven, es un liqueo muy grande, aquí está el problema, aquí está el problema. Y vieron la burbuja, vieron la burbuja, ahí está, ahí está, la importancia de un buen mecánico. En otro taller, le hayan dicho, tu motor ya no sirve, deséchalo, no te conviene arreglarlo, por eso la especialización en ciertos tipos de mecánica es muy importante y muy renumeroso, es muy bueno. Ahí está.